Hola, somos personal de la Biblioteca Pública Güemar, del municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. En apoyo al operativo Escudo, implementado por el gobierno del estado de Hidalgo, de la Secretaría de Cultura, traemos para ti el poema Canciones para el Celebrante, de la escritora Telma Nava, a un año de su fallecimiento. Espléndido animal, óyete razonar por la noche, como un tren que conoce el lugar de su destino. No preguntes a nadie cuál es el sitio, para el que indaga no está reservada la respuesta. ¿Quién, celebrante, se atrevería a ponerse el olor del mar, la túnica de los desaparecidos? El intérprete de los signos no era el elegido en la asamblea de los papagayos, en la ilustre Casa del Viento, único personaje, real, señor de las almendras amargas. No había reservaciones para ti, ni esa dicha con la que soñaste, incansable buscador, aullando desesperado, animal maldito y perseguido, que deja tras suyo la pisada de la violencia, súbitamente extranjero de su piel. Tú no vas ahora a ninguna parte, las caricias del amor te anclan. Eres una bandera, llegada al término del viaje, y tu amor es más fuerte que el antiguo sobresalto, de no saber a dónde habrás de librar la próxima batalla. Caminas hacia otro cuerpo, hacia el temblor de otra sangre en tu sangre, donde vuelves a reconocerte. Te levantas del lecho del amor, de la isla de tu cuerpo, poblada de luces, de señales, de un código que tú inventaste, para comunicarte con los que aún creen en la pureza. Contra la costumbre de la soledad, invento al mito, construyo los puentes ante los acontecimientos probables, y voy a la vida, como se va la muerte o el amor, sin saber nada. Siempre son otros los que dicen las palabras más sabias. Busco solamente la melodía secreta que ellos no escuchan, y rastreo por el olor del mar como un delfín hambriento. Llueve sobre los rostros amados, sobre la piel del domador y la huella del látigo. Llueve sobre la soledad de los objetos, sobre los bosques cercanos, donde tú cantas al corazón en la lluvia y me descubres. Gracias por tu atención. Te invitamos a que continúes disfrutando de las actividades que el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Cultura, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en su vigésima edición, tienen preparados para ti. ¡Gracias!